¿Qué consejo le daría a alguien para empezar una actividad empresarial? Yo creo que en nuestro caso, en el Spotajón, como empezamos varios de nosotros, éramos un grupo de fundadores, bueno y somos, creo que es fundamental estar de acuerdo, tener una visión conjunta. En nuestro caso éramos toda gente internacional, hemos vivido en varios países, yo personalmente viví en siete países, siempre de alquiler, siempre lo pasé canutas buscando piso, y era el caso de todos mis compañeros. Entonces, coincidir y lógicamente hablar de la visión que tiene tu proyecto, cuán grande quieres que sea, porque de ahí se van a decantar muchas cosas, es decir, hasta dónde lo quiere llevar cada uno, y también la visión conjunta, no solo entre los fundadores, sino también con los inversores, porque de la visión, que puedas tener, también, lógicamente, tienes que compartirla con los inversores, porque ellos van a estar contigo un largo camino. La primera reserva que hemos tenido fue en marzo del 2014, fue una reserva, lógicamente, sin visitar el piso, fue un japonés, que estaba en Madrid, y que estaba buscando piso y reservaba a través de nuestra web. Nuestra web, en ese momento, acababa de ser lanzada, no tenía ningún motor transaccional, tenía un botón de reserva ahora, y salía un pop-up que decía envía un email a reservasbotajón.com, y fue increíble ver que estábamos solucionando una necesidad, un pain, que tenía este chico japonés. Así que para mí fue uno de los más grandes éxitos, y fue una revelación de que estábamos yendo por el buen camino. ¡Gracias!